ok vamos a iniciar la clase de hoy vamos a iniciar la clase de hoy con el tema con el tema de comentarios habíamos dicho que vamos a ver comentarios entonces les voy a compartir mi pantalla para que puedan ir viendo para que puedan ir viendo lo que vamos a ir haciendo vamos a ver ok bueno aquí tengo mi ventana de excel o sea como siempre pues tengo que entrar a la ventana de excel confírmenme si ya lo están viendo perfecto perfecto bueno los comentarios que son los comentarios si se dieron cuenta si se fijaron el día de ayer cuando utilizamos la plantilla donde nada más sustituimos los datos personales habían aparecían unas etiquetas amarillas que nos daban cierta información que bueno no las mencioné el día de ayer porque hoy vamos a ver qué es eso precisamente entonces vamos a decir que yo tengo aquí un formato que es para llenar y dice datos personales y por ejemplo aquí dice vamos a poner primer apellido primer apellido primer apellido vamos a poner aquí segundo apellido vamos a poner nombre o nombres vamos a poner aquí día día mes año aquí en esta parte vamos a poner vamos a combinar y vamos a ponerle fecha fecha sí entonces vamos vamos a arreglar esto un poco vamos a ponerlo así vamos a combinar esta también y vamos a ponerle sus bordes ok ok bueno si yo veo algo así posiblemente yo entiendo yo entiendo que donde me pide primer apellido pues es mi apellido paterno el segundo apellido pues es mi apellido materno y en nombres pues son es mi nombre o mis nombres que yo tenga hay personas que tenemos más de un nombre hay quienes sólo tienen un nombre hay quienes tenemos dos hay quienes tienen tres yo yo conozco personas que tienen hasta cuatro nombres pero bueno después dice fecha día mes y año pero qué fecha fecha de qué bueno si esto va a ser una plantilla que va a tener que estar rellenando varias personas pues lo más correcto lo más correcto es poner algo que le indique a la persona qué datos debe de poner dentro de cada casilla entonces por ejemplo acá aquí sería conveniente que cuando yo ponga el puntero del mouse aquí me aparezca un una etiqueta indicándome que debo de poner el apellido paterno sí a ver quién llegó Mariana Nogueira Mariana buenas tardes bienvenida ok entonces tengo que indicar acá de alguna manera qué dato es el que quiero que ponga la persona que está llenando esto sí entonces vamos a ver vamos a ir aquí a revisar en la ficha revisar en el grupo comentarios tengo la opción nuevo comentario aquí está también puedo insertar un comentario presionando las teclas mayúsculas más F2 o sea shift más F2 que es la que o dice mayús otra una flecha gruesa apuntando hacia arriba ok entonces nuevo comentario aquí yo le doy un clic y el comentario se inserta en la celda que yo tenga seleccionada sí y aquí puedo ponerle escriba su apellido paterno sí y aquí está y aquí está cuando yo doy un clic fuera fuera de la celda desaparece el comentario pero cuando yo me pongo aquí aquí aparece el comentario si yo le doy un clic aquí vean cuando quito el puntero del mouse desaparece pero ya estoy en la celda ya puedo escribir en la celda como sé que una celda tiene comentarios porque en la esquina superior derecha tiene un triangulito rojo sí entonces ahí quiere decir que esa celda tiene comentarios ok bueno ahora voy a ir a la segunda celda el segundo apellido y le voy a decir nuevo comentario y le voy a poner aquí escriba su apellido materno y vean ya tengo dos celdas con comentarios ok aquí está el primer apellido y el segundo apellido ahora voy a agregar otro comentario aquí en nombres aquí voy a agregar un nuevo comentario y voy a poner escriba su nombre o nombres de pila así se le llama sabemos que pues no es precisamente nombre de pila así se le dice al nombre propio de la persona su nombre de pila porque antiguamente pues era el nombre del bautismo cuando cuando era una obligación bautizarse y todo pues con la diversidad de religiones no hay precisamente no precisamente se le tiene que bautizar pequeñito al niño se le puede bautizar se puede bautizar grande la religión que quiera entonces ya no es nombre de pila verdad pero así se le sigue llamando nombre de pila ok entonces aquí tengo apellido paterno apellido materno nombre o nombres de pila y entonces aquí viene aquí viene lo interesante que comentario puedo poner aquí esta fecha si voy a poner la fecha de nacimiento de la persona entonces aquí tengo que ponerle tengo que ponerle algo que me indique que es el día de su nacimiento entonces voy a poner un comentario y le voy a poner escriba el día de su nacimiento y le voy a poner con números con números si no me vayan a poner lunes, martes, miércoles, jueves, viernes no con números ok entonces aquí con números entonces aquí ya van a poner ya va a entender la gente que va a poner el día en que nació el mes el mes también le voy a poner escriba el mes de su nacimiento y también le voy a poner con números aquí 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 le pondría yo aquí le pondría si quiero que lo ponga abreviado el mes podría ponerle ahí en lugar de donde dice con números podría ponerle bueno con la con los tres primeros caracteres del mes del nombre del mes no tal que ya sea pongan en fe mar abro etcétera no el de acuerdo al al mes o con número uno dos tres cuatro hasta doce sí y por último aquí vamos a agregar un nuevo comentario vean que no estoy escribiendo dentro de las celdas estoy escribiendo en el comentario cuando yo le digo insertar nuevo comentario entonces se abre la ventanita y el cursor se pone para que yo escriba dentro del comentario sí entonces aquí escriba el año de su nacimiento y aquí le voy a poner con cuatro cifras sí con cuatro cifras quiere decir que voy a poner que quiero que pongan 2001 2002 2014 no sé el año que sea el año en el que nacieron no o los que nacimos el siglo pasado entonces 1900 y tantos ok si porque estamos ya en el siglo 21 no hay algunos nacimos en el siglo 20 como su servidor nací a mediados del siglo 20 ya tengo unas buenas décadas encima pero aquí sigo dando guerra ok entonces aquí tengo esto entonces lo quiero con cuatro cifras porque porque con cuatro cifras porque imagínense que me ponen 14 ok naciste en 2014 o naciste en 1914 pero estaría difícil no que ahorita viva alguien que haya nacido en 1914 pero puede darse el caso hay personas longevas que viven muchísimos años más de 100 yo nada más voy a vivir 100 ya después ya ya veremos qué pasa bueno esto esto me permite a mí trabajar o hacer que la gente entienda qué es lo que voy a qué es lo que va a poner qué dato tiene que poner pero pero a lo mejor quiero cambiar algo quiero cambiar algo quiero poner aquí este que escriba su mes de nacimiento no con números sino con tres letras las tres primeras letras del nombre del mes ok entonces tengo que editarlo y cómo le hago cómo le hago cómo le hago no se deja lo puedo eliminar lo puedo eliminar y agregar un nuevo comentario pudiera hacer eso no entonces escriba el mes de nacimiento pero bueno ahorita le voy a volver a poner con números porque les quiero mostrar cómo se edita sin tener que borrarlo ok dijimos que eso era lo que íbamos a cambiar el con números entonces no quiero no quiero este borrarlo eliminarlo y volverlo a crear entonces aquí vean que este botón ahora dice editar comentario entonces le doy un clic y vean que se abre el comentario como si lo estuviera yo insertando entonces aquí puedo poner las tres primeras letras del nombre del mes ok ok y una vez que yo de clic fuera ya se termina la edición si entonces yo puedo editar cualquier comentario estando en la celda del comentario y le doy clic aquí con estos botones que dicen anterior puedo ir cambiándome de comentario aquí me dice bueno llegó al final del libro bueno ok si aquí está puedo ir cambiándome de comentario anterior o siguiente si según como yo quiera ir checando los comentarios entonces puedo puedo eliminarlos puedo editarlos puedo ir al anterior al siguiente puedo hacer que estén visibles todos los comentarios vean si yo doy un clic fuera desaparecen los comentarios entonces le digo mostrar todos los comentarios y ahí se muestran todos los comentarios para qué me sirve esto bueno a lo mejor agarro y me pongo acomodarlos para que los comentarios queden un poquito más entendibles aquí pero pues me llenan el espacio no como que no está muy cómodo trabajar así no a lo mejor pongo este más por aquí este un poquito más por acá este lo pongo más aquí ok este es el del año este es el del día día mes y año ok bueno pero se ve muy feo así trabajarlo así a lo mejor para dar para hacer algún instructivo o algo si me sería conveniente mostrarlos y tenerlos así para que la gente vea no a lo mejor esta esta pantalla yo la capturo y la agrego como una imagen como una imagen a un documento de word como un documento en pdf para que la gente pueda leer como un manual y sepa que tiene que poner en cada casilla digo eso pudiera ser entonces aquí le voy a volver a dar clic al botón que dice mostrar todos los comentarios y se desaparecen no se quitan no se borran solamente se ocultan y vea aunque yo los moví aunque yo los moví del lugar los fui cambiando los fui acomodando en la hoja los comentarios vuelven a aparecer donde estaban o sea no pasó nada no pasó nada malo nada extraño ahora esto no necesariamente tiene que estar aquí aquí yo puedo tener puedo cambiarle los datos puedo editar este comentario no solo el texto del comentario puedo cambiar los colores puedo cambiar el texto por ejemplo esto que dice usuario de windows eso de usuario de windows si yo lo puedo cambiar en lugar de que diga usuario de windows lo puedo seleccionar y le puedo poner mi nombre Alfredo Palomino por ejemplo y vean ahí ahí se le cambia solamente a ese que yo cambié solamente a ese pero si yo vengo aquí a la ficha archivo voy a opciones en general en la opción general tengo aquí personalizar la copia de microsoft office nombre de usuario aquí dice usuario de windows aquí le puedo poner Alfredo Palomino y le digo aceptar bueno ahorita mis comentarios no han cambiado porque ya se habían guardado así pero si yo por decir elimino este comentario y agrego un nuevo comentario vean que ahora ya dice Alfredo Palomino y le digo Alfredo Palomino escriba su apellido paterno ok si entonces ya dice Alfredo Palomino porque porque en el en el usuario de la copia de win de office del excel en particular le puse en lugar de usuario de windows escribí mi nombre Alfredo Palomino entonces de aquí en adelante todos los archivos que yo guarde se van a guardar con ese nombre como autor todos los comentarios que yo inserte me los va a insertar con mi nombre si este documento yo lo comparto lo comparto en la nube para que ustedes agarren y agreguen más comentarios y su copia de de excel está personalizada o sea dice su nombre los comentarios que ustedes agreguen van a decir su nombre y de esa manera yo voy a saber quien agregó ese comentario si donde es aquí en archivo en la ficha archivo la opción opciones en opciones de excel en general que es la primera es la que se abre de entrada en el grupo personalizar la copia de Microsoft Office nombre del usuario aquí le ponemos el nombre el nombre que queremos que aparezca si podemos decirle usar siempre estos valores sin tener en cuenta el inicio de sesión de Office ok lo podemos palomear tema de Office aquí podemos cambiar el Office si lo queremos multicolor como está ahorita lo queremos en gris oscuro o lo queremos en blanco bueno a mi me gusta multicolor los otros se me hacen demasiado minimalistas bueno pero no es todo lo que le podemos hacer al al comentario si yo puedo yo puedo este por ejemplo le puedo dar un clic en el botón derecho y le digo editar comentario aquí está y ahora le doy un clic al comentario le puedo dar un clic con el botón derecho y le digo formato de comentario si formato de comentario esto me va a permitir me va a permitir aquí cambiar el tipo de fuente el tipo de fuente por ejemplo vamos a buscar una fuente un poquito más un poquito más simpática a ver vamos a ponerle ok vamos a ponerle esta fuerte podemos cambiar el tamaño también por ejemplo le voy a poner tamaño 8 puede ser normal puede ser cursiva puede ser negrita puede ser negrita cursiva ahorita la voy a dejar normal porque esta fuente de por si es repintada es gruesa si le puedo cambiar el color el color de la fuente le voy a poner por ejemplo este color rojo oscuro a la fuente y esto es para la fuente si aquí puedo ponerle tachado superíndice subíndice subrayado dice ninguno puede ser simple puede ser doble etc y aquí en el grupo colores y líneas colores y líneas aquí tengo color de relleno aquí tengo el relleno color y puedo agarrar por ejemplo este color canela por ejemplo y además le puedo poner una transparencia le voy a poner un 20% de transparencia o bueno un 50% para que vean ustedes el efecto un poquito más voy a ir aquí a líneas en líneas también tengo el color le voy a poner el mismo color que la fuente el rojo oscuro el tipo de línea le voy a poner este de guioncitos punto cuadrado se llama punto cuadrado si el estilo vamos a ponérselo en tres puntos vamos a ponérselo en tres puntos aquí está el grosor también puedo manejar aquí el grosor si ok y le voy a decir aceptar y aquí está vean aquí está cuando yo me pongo así vean como aparece ahora el comentario a diferencia a diferencia de este que se ve muy simple si aquí está pero eso no es todo además además eso no es todo aquí en la barra de acceso rápido yo puedo venir aquí a este botón y decirle personalizar barra herramientas de acceso rápido entonces le doy un clic y voy a ir a más comandos más comandos más comandos me va a abrir esta ventana que es opciones de excel barra herramientas de acceso rápido también puedo también puedo venir aquí a la ficha archivo opciones barra de herramientas de acceso rápido es lo mismo bueno y aquí en los comandos voy a buscar el que se llame cambiar forma vean está en orden alfabético entonces aquí está la C y aquí me doy cuenta que no tengo el comando cambiar forma si no lo tengo aparte puedo fijarme en los iconos tampoco hay un icono que tenga las formas entonces aquí dice comandos más utilizados voy a abrir la lista y le voy a decir todos los comandos entonces cuando yo le digo todos los comandos me aparece todo esto y aquí entonces voy a buscando vean cuántos comandos tengo tengo muchísimos comandos o sea hay muchísimos comandos que podemos utilizar que podemos agregar a la barra de acceso rápido si entonces aquí está cambiar forma aquí está cambiar forma le doy un clic le doy un clic la selecciono y le voy a decir agregar agregar ya está aquí agregado y le voy a decir aceptar y vean que ahora aquí aquí ya tengo el comando cambiar forma porque no está activo porque para que yo lo pueda usar tengo que estar aquí en editar comentario tengo que seleccionar el comentario y vean que se activa automáticamente entonces aquí yo agarro y abro mi lista y estas son las formas que puedo utilizar para ese comentario entonces por ejemplo le pongo esta esta onda si aquí está vean si no cabe el el texto puedo ampliar mi comentario un poquito para que quepa el texto si para que quepa el texto con este botoncito pues puedo cambiarle el la la forma a la forma le puedo lo puedo ir poniendo como yo quiera y con este otro voy a hacer la onda más pronunciada o menos pronunciada si entonces ahí lo dejo a mi gusto este este botoncito ya quedó aquí está vean ese es mi comentario esa es la forma que le puse a mi comentario ok eso mismo puedo ir haciendo con los demás comentarios puedo venir aquí editar un comentario si le doy clic en la orilla en el borde en la línea no en los cuadritos en la línea vean como se pone el puntero se pone como el puntero del mouse con cuatro flechas arriba abajo izquierda y derecha entonces ahí le doy clic con el botón derecho y le digo formato de comentario y entonces vengo aquí puedo ir aquí a fuente en alineación también puedo también puedo este cambiarle por ejemplo puedo centrar el texto si en alineación puedo centrar el texto aquí en fuente en fuente pues podemos cambiarle podemos cambiarle la fuente aquí está la fuente fuerte tamaño 8 vamos a dejarlo en normal vamos a cambiarle los colores por ejemplo le voy a poner un color azul a la fuente un color azul fuerte aquí en colores y líneas en color de fondo le voy a poner este azul bajito le voy a poner este la transparencia del 50% y el color el color de la línea le voy a poner aquí así un azul oscuro el tipo en este caso lo voy a dejar continuo continuo nada más le voy a cambiar el grosor a dos puntos le voy a cambiar el grosor a dos puntos le voy a decir aceptar y voy a cambiar la forma voy a tomar esta por ejemplo que es de pergamino horizontal aquí está el pergamino horizontal y entonces vean aquí lo voy a poner aquí encima para que si se fijan bien ahí está la transparencia vean cómo se clarea lo que está atrás de las celdas atrás en las celdas atrás del del pergamino si voy a estirar un poquito más mi pergamino para que se pueda ver mejor ok lo voy a bajar aquí y con este con este botoncito amarillo yo puedo cerrar mi pergamino o abrirlo un poco más según como yo quiera si y bueno aquí lo voy a estirar más y ahí está ahí está mi mi comentario completo ok ya quedó listo le doy un clic fuera y ahí está el comentario ahí está se ve mi comentario tiene los colores tiene la forma que yo le puse tiene todo ok bueno no todos los comentarios tienen que estar este así de esa con esas formas no este a lo mejor lo quiero si lo quiero dejar así pero le quiero cambiar la forma le quiero cambiar la forma a lo mejor le pongo esta forma vamos a ampliarlo un poquito para que quepa bien el texto aquí está vamos a vamos a ver un poquito más para acá ok ok y este botoncito no se deja este botoncito lo voy a mover para acá para que la llamada apunte hacia la celda ok quedó muy arriba entonces lo voy a editar lo voy a mover más para acá vamos a girar esto un poquito más bueno vamos a girar la 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 puntita vamos a girarla más hacia acá a ver si ahí quedó ok ahí quedó ahí lo vemos y entonces ahí me está anotando me está apuntando además de la flecha que tiene el comentario la flecha de la llamada o la punta de la llamada me está apuntando hacia donde quiero que este o a donde está lo que tengo que hacer según las instrucciones del comentario si no puedo no puedo hacerle este muchas cosas como como yo quisiera por ejemplo si yo inserto si yo inserto aquí una forma esa misma forma de llamada la inserto y le pongo vamos a decir escriba su nombre ok y me llevo este puntito para acá escriba su nombre ok lo voy a poner por acá después vamos a aprender a hacer esto pero este por ejemplo si yo quiero hacerle esto definitivamente no se puede además esto no se desaparece ya este no se desaparece este si cuando yo quito cuando yo quito el puntero de allá se desaparece el comentario este no este no se desaparece aquí está este otro comentario aquí está este otro comentario si pero este no se desaparece porque no es un comentario esto es una forma insertada que no es lo mismo que no es lo mismo que el comentario aunque tiene la misma forma tiene la misma forma pero no es lo mismo insertar una forma dentro de la hoja que el comentario si bien alguna duda hasta ahí no profe por mi parte todo está bien todo está claro ok ok voy a guardar este libro voy a guardarlo como comentarios si voy a guardar como comentarios dentro de la carpeta curso de excel la clase de hoy que es 12 de enero ok comentarios bien estos comentarios no se borran a menos que yo los borre intencionalmente si a menos que yo los borre intencionalmente no se borran o sea si yo cierro este archivo lo voy a cerrar sin salirme de excel aquí está ya cerré el archivo ahora voy a abrir el archivo y los comentarios siguen estando ahí si los comentarios siguen estando ahí si no se van a borrar no se van a borrar entonces aquí en la ficha revisar yo puedo yo puedo aquí mostrar todos los comentarios vean que no todos tienen no todos tienen un formato especial si o puedo ocultar los comentarios el ocultarlos no quiere decir no quiere decir que este se van a se van a desaparecer no simplemente se van a ver cuando yo ponga el puntero del mouse sobre la celda que contiene el comentario si únicamente sobre la celda que contiene el comentario entonces se ve yo le doy clic a la celda y quito el puntero del mouse y se oculta el comentario para que me conviene ocultar el comentario para que no me estorbe si ahora tengo este otro botón que dice mostrar u ocultar comentarios si yo le doy clic aquí entonces que va a pasar que este comentario ya se quedó fijo aquí si yo me pongo aquí en esta otra celda y le digo mostrar u ocultar comentarios vuelve a aparecer este comentario si me aparece este comentario ok aunque yo me quite de ella pero pero este si yo yo aquí me coloco en la celda y le digo ocultar comentario ocultar comentario entonces se ocultan si o sea yo los puedo dejar fijos si los puedo dejar fijos por poner este así por ejemplo puedo venir aquí y decirle mostrar u ocultar comentarios y voy a pasar este para acá y luego vengo aquí y le digo mostrar u ocultar comentarios y paso este para acá ok si o sea yo puedo ir yo puedo ir haciéndolo o dejar nada más los que yo quiero que aparezcan por ejemplo a lo mejor solo quiero que se vean esos si estos no estos quiero que sean instantáneos entonces con este botón con este botón de aquí es es donde voy a controlar esto mostrar u ocultar comentarios de la celda activa si de la celda activa de hecho si yo pongo el puntero del mouse sobre el botón aquí me dice mostrar u ocultar comentarios muestra u oculta el comentario en la celda activa si o sea en la celda que yo tenga seleccionada si yo quiero aparecer este comentario pero mi celda activa es esta cuando yo le diga mostrar u ocultar me va a mostrar esta si o sea tengo que estar en la celda que corresponda para que yo lo pueda mostrar ok aquí está lo puedo poner aquí y luego le digo ocultar y aquí está aquí aparece si aquí está si le digo mostrar pues me va a aparecer donde lo había yo puesto si lo oculto ahora lo pongo aquí y aquí está no o sea no no pasa nada con esto entonces puedo mostrar u ocultar comentarios puedo mostrar todos los comentarios puedo ir al comentario anterior al comentario siguiente puedo agregar un nuevo comentario o puedo editar un comentario vean este botón cambia este botón cambia si estoy en una celda que no tiene comentarios me dice nuevo comentario si estoy en una celda que tiene que tiene comentario me dice editar comentario ok este botón me sirve para agregar un nuevo comentario o para editar un comentario este ya vimos que sirve para eliminar los comentarios comentario anterior comentario siguiente y listo si y esto es pues una herramienta adicional vamos a decir que si no le pongo comentarios a una hoja de excel la hoja de excel sigue funcionando igual si yo le pongo comentarios a la hoja de excel la hoja de excel sigue funcionando igual no hay cambio no hay problema con que le ponga o no le ponga comentarios si esto le facilita al usuario sobre todo al que va a capturar datos en la hoja de excel es el que es el que se le va a facilitar y créanme que si que si es importante esto en algunos casos no en algunos casos porque yo me topé en la en la zona libre me topé un caso de una empresa que se le se le dañó el servidor donde tenía su programa de punto de venta y es una tienda grande entonces me habló el propietario y me dice bueno pues es que necesito necesito recapturar todo mi inventario pero pues me voy a tardar muchísimo tiempo en lo que pues van recapturando en el sistema ok le digo bueno cuánta gente cuánta gente tienes que sepa escribir en la computadora no pues tengo pues hay como diez personas ah ok perfecto entonces habilité diez computadoras hice la hoja de excel y le puse los comentarios de que debían capturar en que celda y los puse a capturar o sea mientras unos iban haciendo inventario físico iban pasando las hojas yo iba revisando y se las iba pasando a los capturistas y después iba revisando el trabajo de los capturistas que después se le hace eso para hacer para reestructurar la base de datos y todo pero en ese caso los comentarios me sirvieron muchísimo para que los capturistas hicieran bien su trabajo no capturaran otro dato diferente del que debían de capturar ok bien entonces vamos a dejarla hasta ahí por hoy si no hay dudas si no hay dudas vamos a dejarla hasta ahí por hoy y el día de mañana el día de mañana vamos a seguir trabajando con libros vamos a seguir trabajando con libros pero vamos a hacer un trabajo vamos a hacer un trabajo este interactivo o sea o sea que vamos a aparte de que vamos a capturar vamos a hacer este formatitos y vamos a a a proteger hojas y proteger celdas y todo lo que hemos visto todo lo que vimos ayer y hoy vamos a capturar algunos datos y vamos a hacer los libros y lo vamos a revisar ok entonces mañana vamos a practicar esto este tema que estamos viendo para que el jueves para que el jueves veamos otros detalles de este tema que pues son son bastante bastante interesantes como el manejo de fechas el manejo de horas ok entonces si no hay más dudas si no hay más dudas le dejamos hasta aquí por hoy y nos vemos mañana en punto de las seis de la tarde ¿les parece correcto? sí correcto ok entonces nos vemos mañana que pasen buenas tardes igual buenas tardes igualmente a todos